Hola a todos, bienvenidos a este tutorial sobre la aplicación web Acércate Empresas. En este vídeo vamos a intentar ofrecer una visión global de lo que es esta aplicación web, que está diseñada para mejorar la gestión de la prevención en nuestro centro. Vamos a explorar cómo es este software y cómo va a facilitarnos nuestras tareas. En primer lugar vamos a ver cómo entramos en la aplicación. La manera más fácil es irnos al buscador de Google. Una vez allí escribimos en la barra de buscar Acércate Empresas. Nos devuelve varios resultados. Si clicamos en el primer resultado estamos en la pantalla de acceso a la aplicación. Y una vez aquí, clicamos en el botón Ir a la aplicación. Una vez aquí nos encontramos con dos campos, usuario y contraseña. Estos datos les han debido llegar a su correo corporativo. En caso de que no sea así, pueden buscar también en la carpeta de spam. Si siguen sin encontrarlo, pueden mandar un correo a prevenciondocente.jccm.es y ahí les darán soporte. Una vez introducidos nuestros datos de acceso, dando al botón de Iniciar sesión, pasamos a la pantalla inicial del software. Si clicamos en Perfil en la parte superior derecha, podremos cambiar nuestra contraseña de acceso y así personalizarla a nuestro gusto. Una vez cambiada nuestra contraseña, vamos a volver a la pantalla principal. Para ello, pulsando en el logo de Qualtis en la parte superior izquierda, volveremos a la pantalla inicial. En todos los casos, pulsando este logo, volveremos a esta pantalla. Esta pantalla principal es un punto de partida en el sistema. Aquí podremos tener una visión global de los indicadores preventivos de nuestro centro. Nosotros los llamamos cuadros de mando y son elementos destacados por dentro de esta interfaz. Proporciona una visión rápida y detallada de la situación actual de este centro. Como veis, estos indicadores son unos gráficos circulares en colores que nos indican el estado de nuestro centro en cuanto a la gestión preventiva. Dentro de estos indicadores hay una sección que es la sección de documentos técnicos. Es una parte importante porque aquí encontraremos los documentos técnicos que vuestro servicio de prevención ha elaborado sobre vuestro centro. De esta forma, concluimos con esta introducción sobre cómo entrar a Cercate Empresas. Esperamos que este recorrido les haya brindado una comprensión clara de cómo acceder. En los próximos vídeos, ahondaremos en cada funcionalidad del software. Muchas gracias.